Bueno, como os decía, muchas gracias por vuestra presencia. Mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y López Económica y para los amigos tuiteros que estáis en la sala y que queréis tener actividad en Twitter, os comunico que el hashtag es EmpresasSaludablesCIL19, que lo tenéis ahí escrito. Hoy tengo el honor de presentar la jornada Empresas Saludables, sus claves para ser más competitivas, organizada por Castilla y López Económica con el patrocinio de DKV, compañía que este año celebra el 40 aniversario de su presencia en Castilla y López Económica. Este tema me parece gran interés porque es un aspecto poco analizado por las empresas, cuya atención en la actualidad está más volcada en otros temas como la digitalización, la industria 4.0, la internacionalización o la gestión financiera. Bueno, ya le tengo que añadir también y el control de los empleados, si fichan o no fichan. De hecho, es la primera vez que Castilla y López Económica aborda este asunto, que es de gran importancia para aumentar la competitividad de nuestras empresas. Según recientes estudios, las empresas saludables recuperan con crece su inversión en este área, ya que mejora la salud de los trabajadores y disminuye la siniestralidad laboral. Aumenta también su productividad y disminuye el asentismo laboral. Mejora el clima laboral, la motivación y la participación de la plantilla. Aumenta la retención del talento y disminuye la rotación de personal. Mejora la imagen corporativa de la empresa y disminuye los costes sociales sanitarios. Por eso, cada vez más empresas, tanto pymes como grandes compañías, incorporan el modelo de empresa saludable a la gestión de sus recursos humanos. A nadie se le escapa que un empleado que goza de un buen estado de ánimo y óptima salud acaba siendo más productivo y está más implicado con la estrategia de la compañía. Pero es un área en la que queda mucho camino por recorrer, ya que en una reciente encuesta se refleja con que el 99% de las empresas españolas considera positivo implementar actividades saludables entre los trabajadores, hasta el 31% sin embargo afirma que no desarrolla ninguna medida en este ámbito. Hoy en día, empresarios y directivos tenemos que tener en cuenta que, al margen del salario, los empleados consideran otros temas como un buen ambiente de trabajo, la disponibilidad de recursos de salud, la motivación, la satisfacción con la labor que se desempeña, las posibilidades de crecimiento y aprendizaje y las condiciones laborales. En definitiva, aspectos que configuran el hábitat laboral en el que se desenvuelven las empresas saludables. Para inaugurar esta interesante jornada, hoy contamos con la presencia de Miguel Ángel Aguarón, director territorial noroeste de DKV Seguros. Como he destacado antes, DKV cumple este año su 40 aniversario de presencia en nuestra comunidad autónoma, donde se ha marcado el objetivo de ampliar su presencia en el segmento de empresas. Miguel Ángel también es un veterano en la compañía, al llevar desde 1992 en la firma y casi un cuarto de siglo en Castilla y León, primero como director de la sucursal de Bahía Oliz y después al frente de la delegación territorial de Castilla y León, donde gestiona una cartera de alrededor de 80.000 asegurados. Miguel Ángel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Alberto, Luisa, Víctor, todo el equipo de Castilla y León Económica, gracias por el esfuerzo y el cariño que habéis dedicado en la organización de este acto. Felicitaros también por la revista que tenéis, porque yo creo que es un elemento muy dinamizador y muy útil para las empresas de la comunidad. Bueno, yo como soy de la generación de la EGB BupiCou, pues tengo todavía grabado aquello de que cuando querías contar algo, lo mejor era seguir el guión de introducción, nudo y desenlace. Entonces así uno no se pierde y no se despista. Entonces voy a seguirlos y además veo alguna sonrisa porque posiblemente también se han de la misma generación que yo. Yo, a modo de introducción, diré quiénes somos. Y quiénes somos, aunque supongo que casi todos nos conocen, pero por si acaso, en nuestra primera página de la Memoria Corporativa de 2018, dice textualmente que DKV es una compañía de seguros personales especializados en salud, comprometidos con las personas y orientado al desarrollo sostenible. Este año, además, como bien ha dicho Alberto, estamos de cumpleaños, estamos de aniversario. Hace 40 años que se abrió la oficina de Valladolid. Tenemos aquí todavía un empleado que abrió aquella oficina, Ángel. Y bueno, desde entonces yo creo que la historia muy rápida y el recorrido por la historia de la compañía es que provenimos de una empresa que se llamaba Previasa, que arrancó en el año 1932 en Zaragoza. De hecho, mantenemos todavía allí los servicios centrales. En el año 79, como he indicado, llegó a Valladolid. Y en el año 95, el grapo secuestró al que entonces era el dueño de la aseguradora, era el dueño de la aseguradora y del grupo Quirón, un señor que se llamaba Publio Cordón y que supongo que es un nombre que muchos de ustedes recordarán. Y eso fue en el año 95. Y en el año 98, la empresa fue adquirida por DKV. DKV es una empresa alemana, era y es líder europeo y alemán en el negocio de seguros de salud. Se quería implantar en el mercado español y optó por esta vía, la de la adquisición. Afortunadamente para todos los que ya entonces estábamos en la empresa y que todavía aquí hoy nos acompañan también unos cuantos empleados, no tenían estructura en España, por lo tanto mantuvieron todo lo que la empresa tenía aquí. ¿Qué es hoy DKV? ¿Qué camino hemos recorrido? Pues desde el año 79, lógicamente hemos ido innovando, mejorando procesos, productos como tantas empresas, especialmente en el ramo de salud, que todos los años se incorporan nuevos avances científicos que hemos de incorporar a las coberturas. Y para que se haga una idea así macro de números, hoy nuestro accionista es el grupo Ergo, es un grupo asegurador que factura algo más de 20.000 millones de euros, que a su vez está integrado en Munich Re, que es uno de los líderes mundiales en reaseguro, lo cual todo ello nos da una solvencia económica fuera de toda duda. Y aquí en España, el año pasado, el último ejercicio cerrado, cerramos con unas ventas, con una facturación de casi 800 millones de euros, 789, creo recordar exactamente, algo más de un millón y medio de clientes y 765 empleados. Entre esos empleados están, abro un pequeño paréntesis, están los de la Fundación Integralia. La Fundación Integralia es un proyecto muy bonito, promovido por DKV, que pretende la inserción laboral de personas con discapacidad. Arrancó en el año 2000 con nueve empleados y ahora son casi 500. Una parte de esos empleados trabajan para DKV y para que se hagan una idea, pues cuando un asegurador nuestro llama al call center a pedir una autorización o a hacer un trámite administrativo, es un empleado de Integralia quien responde. Por lo tanto, hemos tenido una buena trayectoria, hemos multiplicado prácticamente por 8 el volumen de facturación que la compañía tenía cuando fue adquirida. Y aquí en Castilla y León estamos en una cifra de negocio en torno a los 42-43 millones de euros, los 80.000 empleados, como bien ha citado Alberto, 80.000 clientes, perdón. Y en las distintas sucursales, agencias, en los tres espacios de salud occidental que tenemos en Valladolid, Salamanca y León, pues podemos hablar de en torno a unas 100 personas que trabajan o trabajamos bajo la marca DKV. Y hacia dónde vamos, pues después de unos años posicionándonos en el mercado de particulares, en los últimos años hemos iniciado una ampliación también hacia el mundo de las empresas. ¿Por qué? Primero porque hay muchas opciones de aseguramiento y por otro lado porque hay muchas ventajas tanto para la empresa como para el trabajador. Las ventajas para la empresa, Alberto ya ha citado unas cuantas, yo añadir, si me permites Alberto, que además es un gasto deducible en el impuesto de sociedades y eso pues siempre ayuda o siempre anima a algo al que toma la decisión. Desde el punto de vista de todo eso, además de lo comentado de retención del talento, mejora de la productividad, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del trabajador, bueno, pues las ventajas tradicionales que tenía la contratación de un seguro de salud para cualquier persona, pues de flexibilidad, disminución de tiempos de espera, habitación individual con cama de acompañante, todas estas cosas que siempre son las que hemos vendido. ¿Por qué? Añadiríamos en estos últimos años el entorno digital. Nosotros tenemos un ecosistema digital que hace que, por ejemplo, un cliente nuestro pues pueda tener una consulta, un videochat con un médico, incluso con algún especialista de varias especialidades o que un coach pueda asesorar sobre una determinada dieta o un determinado entrenamiento físico pues para mantener la salud en un adecuado nivel. Y a partir de aquí muchas empresas dirán, bueno, ¿y yo qué opciones tengo, qué opciones tiene mi empresa de poder acceder a todo esto, a todo este mundo del que estamos hablando? Pues son varias y yo las voy a reducir mucho porque además quiero cumplir mi tiempo. La primera sería que la empresa decide pagarle una póliza a todos sus empleados, a todos o a una parte porque a lo mejor puede decir que se lo paga a los que llevan más de un año como elemento de retención del talento o de fidelización. O también puede ocurrir que una empresa no quiera o no pueda pagarle la póliza a sus empleados pero sí que pueda cofinanciar, la figura de la cofinanciación, cofinanciar una parte, un 50% o un 40% lo que estime oportuno. Otra opción es que la empresa tenga implantado un plan de retribución flexible para sus empleados por el cual, esta es una figura todavía en parte desconocida que consiste en que un empleado decide si una parte de su salario la cobra en especie y no solo en retribución monetaria sino en servicios, servicios cuyo precio, cuyo valor son descontados de su salario bruto y por lo tanto pues tienen un atractivo fiscal. Entre esos servicios puede estar también la contratación de una póliza de salud. En ese caso la empresa su misión es pues hacer intermediario, negociador y por supuesto de gestionar y comunicar esa opción. Tendríamos también que todos los empleados que estén amparados bajo una de estas fórmulas pueden decir oye yo también quiero que mi mujer o mis hijos estén, mi mujer, mi cónyuge, vamos a... También cabe esa posibilidad de añadir los colectivos vinculados para todos los familiares. Y luego puede haber casos especiales, casos especiales como por ejemplo el del ICABA, el del Colegio de Abogados de Valladolid, hoy aquí representado por su decano, que además de representar a los abogados colegiados de Valladolid, realmente está representando también a un montón de empresas porque detrás de un despacho de abogados, aunque solo esté formado por un abogado, pues no deja de haber una empresa, ¿no? No deja de ser un empresario, un abogado es un empresario que tiene que velar también por sus intereses. Pero bueno, eso ya nos lo explicará Javier un poquito más adelante. En definitiva, y por resumir y concluir ya, yo lo que me gustaría dejar claro es que hay muchas opciones, mucha flexibilidad y muchas formas de abordar la promoción de la salud dentro de las empresas y que nosotros pues estaremos encantados de acompañarles en el recorrido que ustedes estimen oportuno en sus empresas. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Miguel Ángel. Ya has hecho bien anotar el tema de la deducción fiscal porque con la que se nos avecina encima, pues no está mal empezar a ver dónde podemos deducir gastos. Bueno, a continuación, Marta Serrano, gerente de Sanidad de AENOR, nos ofrece la conferencia Modelo de Gestión de Empresa Saludable. Marta es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Medicina de Trabajo. Experta en políticas de promoción de la salud, Marta posee másters en prevención de riesgos laborales, en gestión pública y en estudios de empresa, además de ser auditora de sistemas de gestión normalizados. Con una dilatada experiencia en el sistema sanitario, en la actualidad, como gerente de Sanidad de AENOR, es la responsable del desarrollo de la evaluación de la conformidad en el sector de la salud y representante de AENOR en los comités técnicos de normalización de servicios sanitarios y de seguridad y salud en el trabajo. Marta, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a los organizadores, bueno, pues, el darme esta oportunidad, darle a AENOR esta oportunidad de contarles a ustedes nuestra propuesta como una clave más que pueden ustedes tener en cuenta de cara a incrementar la ventaja competitiva en sus organizaciones desde la promoción de la salud en el trabajo. Y, por supuesto, muchas gracias y muchas felicidades por esos 40 años aquí en Castilla y León a DKV. Miren, el tiempo que voy a dedicarle a explicarles esta propuesta de AENOR lo voy a hacer respondiendo a varias preguntas. Lo primero es el porqué. El porqué AENOR está convencido de que realmente la promoción de la salud en el trabajo supone una ventaja para las organizaciones. Pues, miren, vamos a ir primero a la objetividad que dan los números. Está claro que si nosotros lo que queremos obtener es impacto con la promoción de la salud en el trabajo, evidentemente, el entorno laboral es uno de los mejores. Primero, por razones tan lógicas como que la mayor parte de la población somos trabajadores y encima pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo. Pero no solamente eso, sino que también si miramos de cara a la propia organización, a la propia empresa, somos el activo más importante de las organizaciones. Siempre y cuando estemos sanos, seamos saludables. Pero también es que el entorno de trabajo, como ustedes ven aquí y ya ha demostrado desde el año 2002, es uno de los diez primeros factores determinantes de enfermedad. Pero miren, ya no es solamente que produzca enfermedad el entorno de trabajo, esta exposición a riesgos laborales, sino que todavía, y estoy hablando de datos de la Organización Internacional del Trabajo en este primer mundo, en esta parte tan desarrollada que es Europa, sigue produciendo el impacto peor de todos. Y sigue produciendo muertes por enfermedades, por accidentes de trabajo, por enfermedades laborales o relacionadas con el trabajo, todavía en miles de millones. Pero miren, también nos encontramos con que está el trabajador. Y el trabajador, yo desde luego todavía no conozco la fórmula en la que deje de ser persona. Entonces, la persona, cuando llega al trabajo, no se quita su hipertensión, no se quita sus problemas psicológicos, no se quita absolutamente ninguna patología a la que pueda estar sometido, y llega un trabajador absolutamente sano y se pone a trabajar sin ningún problema. Esto no es así en ninguno de los casos. De hecho, un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el ámbito europeo también habla de lo, o alerta, digamos, al entorno europeo, alerta de lo que ellos consideran una epidemia de enfermedades no transmisibles, que son las que ustedes ven ahí. Cinco grupos de enfermedades, entre las que se encuentran las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, o una serie de factores de riesgos que son absolutamente prevalentes en la población europea y que hacen, esta es la triste noticia que tengamos, que nos pueda tocar la lotería y que alguna de estas enfermedades nos puedan caer a nosotros y dentro del propio entorno de trabajo. Pero si es difícil quitarse la hipertensión, las enfermedades psicológicas, los malos hábitos, enfermedades respiratorias, desde luego lo que no nos vamos a quitar va a ser la edad. Y aunque la edad, quizás vamos a ver cómo incide en el entorno de trabajo, fundamentalmente en entornos de trabajo más físicos, lo más claro de todo y seguro más gráfico que ustedes estarán pensando es, por ejemplo, el sector de la construcción, no debemos olvidar tampoco el ámbito de las nuevas tecnologías, que en muchas ocasiones estas evolucionan de una manera muy rápida que a determinadas edades es muy difícil poder alcanzar. Esto también ha hecho que la Red Europea de Empresas Saludables establezca un punto de alarma, un punto de apoyo de este binomio que supone el trabajo y el envejecimiento con una campaña, como ven ustedes ahí, de trabajos saludables para cada edad. Y hemos hablado del ambiente de trabajo, hemos hablado de la propia persona, de un concepto holístico de salud, dentro y fuera de trabajo, pero también está la empresa y su productividad. El core, realmente la productividad de la empresa, no solamente por lo que decíamos al principio, que somos los trabajadores saludables, el principal activo de nuestras organizaciones y por tanto, como ven aquí, y este sí me gusta matizarlo porque es un estudio americano y a veces el salto de Europa a América puede tener determinados matices que no coincidan del todo, aunque en este caso, si miramos las patologías, que es lo que yo les quiero comentar aquí, que afectan, más prevalentes, que afectan, ya no solamente en coste sanitario, sino que afectan más a la productividad de las personas, ustedes además, que son empresarios, seguro, están pensando que tampoco se alejan tanto de la realidad de sus organizaciones. Y este panorama no quedaría completo si no habláramos también de la influencia que tiene la propia empresa en su entorno, en su entorno social. La empresa también puede influir en ámbitos de gestión, de gestión medioambiental, seguro que también estamos pensando y por eso pongo esa chimenea que contamina cómo muchas veces la propia gestión de la propia actividad de la empresa puede influir en su entorno y en el ámbito de la salud y por lo tanto es muy importante también que esto las organizaciones lo tengan en cuenta. Pero también en el amas amas que dirían los catalanes hay que tener en cuenta que nuestro empleado vive en un entorno social y que si trabajamos la promoción de la salud en el trabajo y creamos un ambiente en el que realmente cada empleado sea responsable de su propia salud vamos a tener un efecto multiplicador muy importante que tenemos que tener en cuenta porque este empleado con una educación en hábitos saludables etcétera etcétera va a ser el mejor ejemplo para su familia y su entorno. Y por último está la realidad de nosotros AENOR AENOR ha sido testigo durante más de 20 años de cómo la evolución del concepto de trabajo o de concepto de seguridad y salud en el trabajo ha ido cambiando. Miren desde un entorno que al principio sobre todo de la publicación de la ley de prevención de riesgos laborales se orientaba mucho más al ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo es decir a proteger la salud en el trabajo a ir avanzando después de 20 años y trabajar ya en políticas de promoción de la salud en el trabajo y estamos ahí y lo hemos visto y han pasado de lo reglamentario a lo voluntario ya no solamente como les digo por cumplimiento de la ley sino también para gestionar la seguridad y la salud en el trabajo más allá de los simples requisitos legales. de manera que bueno con ese conocimiento que teníamos de la realidad de las organizaciones pensamos que estas empresas que iban más allá deberían tener su propio reconocimiento y que de una u otra manera podríamos tener algo en los que intentar ayudarles dar una clave. Lo primero que tuvimos que hacer para buscar digamos esa línea de trabajo para ayudar a las organizaciones es encontrar una definición de empresa saludable porque ya el concepto de salud es bastante subjetivo para cada una de las personas pues imagínense la empresa cada uno puede tener una prioridad distinta para uno el concepto de estar en un entorno saludable es simplemente encontrarse como en casa tipo Google vamos a decirlo para otros más el entorno medioambiental pero sin embargo hay una definición que es la definición que da en este documento publicado por la Organización Mundial de la Salud que encaja perfectamente bien con toda la línea que nosotros habíamos visto en el análisis de las organizaciones a las que auditamos y visitamos con motivo de estas auditorías de seguridad y salud en el trabajo y es esta es esta que ya no solamente tiene en cuenta la seguridad en el trabajo sino también la salud en un concepto como les digo transversal da un paso más e incorpora el bienestar ya no solamente es la seguridad y la salud sino el bienestar y tiene en cuenta la sostenibilidad del entorno de trabajo hace partícipes a todos los trabajadores implica a todos y además establece un proceso de mejora continua coloca cuatro cajones que tienen muchísima relación con la seguridad la salud el bienestar y la sostenibilidad que son el ambiente físico el psicosocial de los trabajadores los recursos de salud donde se incorpora toda esta parte de la salud de la persona y por último la participación de la organización en la comunidad en la que no solamente incorpora ese entorno sino también incluye a la familia pero es que además la organización mundial de la salud da una serie de claves para que las empresas sus empresas sus organizaciones sean saludables y establece como claves fundamentales las siguientes en primer lugar lo que pone ahí el compromiso sólido de los líderes que se lo crean que los que realmente están en esa posición de liderazgo en la organización se lo crean se comprometan también que participen los trabajadores pero no solamente informando y consultando sino insisto participando como pone ahí que sean una fuerte voz colectiva nada de lo que hagamos tendrá éxito por muy bonito que sea y tengo ejemplos de ellos de las empresas que visitamos si no participan los trabajadores les puedo poner hasta el gimnasio lo que quiera tengo que hacer que participen los trabajadores y tengo que analizar la organización tiene que analizar dónde está y a dónde quiere ir en este ámbito de promoción de la salud en el trabajo para establecer sus propias prioridades establecer un diagnóstico analizar brechas mejorar continuamente no pararse si hay algún fracaso compartir buenas prácticas y por último integrarlo que no solamente sea la persona el líder sino que realmente se integre en la estrategia de la empresa y no sé hasta qué punto ustedes conocen los sistemas de gestión pero si yo hablo de compromiso de la alta dirección hablo de establecer un diagnóstico hablo de mejora continua y de estrategia en realidad lo que nosotros propusimos allá por el año 2012 que se publicó es un sistema de gestión que gestione estas políticas de promoción de la salud en el trabajo más allá de la protección integra ambas la protección y la promoción de la salud en el trabajo y lo hace como una norma de sistemas de gestión como las normas más conocidas como ahora la ISO 45001 o como podía ser la OSAS o como puede ser la 9001 es decir estableciendo aspectos clave clave para realizar una buena gestión de la promoción y de la protección de la salud en el trabajo pero basada en la realidad de las organizaciones no quisimos hacer nada que no pudiera realizar o que no pudieran alcanzar ninguna de las organizaciones que tenga que tenga una base en mejorar continuamente que se analicen los datos pero sobre todo que sea realista que sea la propia empresa la que decida qué es lo que tiene que hacer que se base en datos basada en datos epidemiológicos y que tiene en cuenta estos cuatro cajones de la Organización Mundial de la Salud el ambiente físico el psicosocial los recursos de salud y la participación de la empresa en la comunidad se trata de poner orden en la gestión que ustedes ya están haciendo de sus organizaciones en estos cuatro ámbitos porque lo hacen lo sabemos por experiencia después de todos estos años que llevamos certificando que lo hacen y la promoción de la salud en el trabajo pues no conoce tampoco tamaño no es cuestión de tamaño vamos a romper algunos tabúes y los hemos roto con este modelo de sistema de gestión la promoción de la salud en el trabajo no es cosa solo de grandes empresas también de pequeñas incluso de micropymes no solamente del sector privado también del público ha cruzado el charco tenemos empresas nacionales pero también tenemos internacionales la salud no solamente se puede vincular y menos su gestión a que las organizaciones tengan servicios médicos de empresa no es así de hecho la mayor parte de las organizaciones empresariales no tienen servicios médicos propios en sus organizaciones y realizan una perfecta gestión de la promoción de la salud en el trabajo y no hace falta estar certificado previamente en ningún sistema de gestión pueden comenzar directamente con esta sistemática que es establecer un orden y unas claves y tampoco hace falta ser cliente de AENOR esto lo dejo así como en un paréntesis no hace falta ser cliente de AENOR y fuimos los primeros y no lo debimos hacer tan mal porque recibimos el reconocimiento de la organización mundial de la salud en su boletín de seguridad y salud en el trabajo fuimos los primeros la primera entidad que abordamos este tema directamente para las organizaciones con este sistema de gestión con el que llevamos trabajando pues más de seis años los primeros certificados se emitieron en el 2013 y para qué ir finalizando que es seguro lo que más les importa a ustedes pues mucho ya se ha dicho lo más importante de todo es el impacto que tiene sobre el empleado es decir sobre todo si conseguimos que mejore la salud y la motivación del empleado eso es fantástico luego hay otra serie de factores secundarios transversales que también hay que tener en cuenta y que son magníficos y que influyen en la propia empresa su imagen su competitividad ya se han dicho y si encima aplicamos un orden que es el que establece el propio modelo de empresa saludable de AENOR pues ese orden también nos facilitará la gestión el reconocimiento y la demostración pero también tengo que hacer con ustedes una reflexión miren no emprendan acciones de promoción de la salud en el trabajo acciones de empresa saludable si no están convencidos si no es el momento porque hay que creérselo para que tenga éxito y si no es el momento porque estamos en otra cosa si no es el momento porque tenemos dudas sobre lo que nos puede costar esto de empezar a trabajar en empresa saludable no lo hagamos no es el momento esperemos esto va más allá de la seguridad y la salud en el trabajo va más allá de lo establecido reglamentariamente así que tranquilidad cuando lo abordemos estemos seguros y ya ha hablado Alberto de algunos estudios que hablan del idioma que más les interesa a ustedes como empresarios que es el retorno de la inversión esto cuánto me va a costar y qué voy a recibir y yo les traigo algunos que evidentemente sobre todo se cuantifican por la disminución del absentismo de las enfermedades la disminución del presentismo tenemos uno en el entorno europeo que ustedes pueden consultar tenemos también en el ámbito global en la organización mundial de la salud en el que también se demuestra un retorno de la inversión pero siempre me habían dicho y qué pasa en España no hay ningún estudio bueno pues también tenemos uno y cada vez se están haciendo más sobre esta rentabilidad que tiene para la propia empresa el invertir en políticas de promoción de la salud en el trabajo y aquí se lo traigo porque está accesible para todos en internet es el que realizó Mausa Miguel con su campaña de promoción de la actividad física y el deporte con el consejo superior de deportes ellos realizaron un estudio de lo que costó establecer toda la campaña y de lo que ellos con el paso del tiempo han visto de retorno que como ven las variables siguen siendo las mismas esa reducción del asentismo pero también esos intangibles como impactos en medios etcétera etcétera es muy interesante y un estudio americano ya para ir terminando en el que se ve los costes que nos puede que podemos que puede llevarnos ¿no? a la organización el iniciar este tipo de políticas y los beneficios tanto financieros como no financieros yo los dejo ahí por si alguno todavía no está muy convencido después de todo lo que hemos dicho y ahora sí que para terminar me van a permitir que vuelva otra vez a la organización mundial de la salud porque da tres porqués por lo que las organizaciones deben promover la salud en el trabajo y miren hay una parte que es así y si quieren vamos de la más macro a la más micro ¿no? de la más tangible a la más intangible la primera es porque es la ley efectivamente no debemos olvidarnos de nuestro marco regulatorio y desde luego para nosotros es prioritario que toda empresa saludable sea primero segura porque es la ley evidentemente esto el empresario lo tiene que tener claro debemos hacerlo porque es la ley la parte de la vigilancia de la salud que seguro que a todos ustedes les suena luego también me gustaría que ustedes se lleven también de esta pequeña introducción que les he hecho que es una acción inteligente porque parece que sí que tiene retorno ya lo hemos visto a nivel europeo a nivel mundial incluso una empresa española que ya nos ha demostrado que puede haber un interés empresarial pero a mí la que más me gusta de todas es la última y la dejo ahí también para que ustedes lo reflexionen si sabemos que es lo correcto deberíamos hacerlo por ética empresarial por mi parte nada más muchísimas gracias por su atención y por compartir estos minutos conmigo muchas gracias muchas gracias Marta por tu exposición y por esos datos que nos has dado del retorno a la inversión en empresas saludables porque en el mundo de la empresa decimos que lo que no son cuentas son cuentos aquí bueno hemos visto cuentas y muy claras vamos a celebrar la mesa redonda titulada las ventajas de las empresas saludables para retener y atraer talento y en la que contamos con la presencia yo creo que va a ir subiendo al estrado de Manuel Arroyo director financiero de recursos humanos de Industrias Masi Javier Garicano decano del ilustre colegio de abogados de Valladolid Juan Manuel Chicote director de recursos humanos de ECOV Seguros y Francisco González Zapata director de recursos humanos de GADEA vamos a empezar con Manuel bueno le quiero también felicitar porque la empresa Industrias Masi ha cumplido 50 aniversario este año estamos parte aquí todos de cumpleaños DKV ha cumplido 40 Industrias Masi 50 estuvimos aquí hace poco además celebrando un evento interno muy emotivo hace dos semanas hace dos semanas realmente fue muy emocionante pues vamos a empezar por ti Manuel si habéis durado 50 años porque si es una empresa saludable en estos momentos hay personas que no llegan a los 50 años entonces cuéntanos un poco qué medidas o qué política de recursos humanos estáis aplicando en la empresa bueno pues en Industrias Maxi ya desde hace algunos años decidimos incorporar la mejora de la salud de nuestros trabajadores y su bienestar pues a nivel estratégico de esta forma pues la salud se aborda dentro de nuestras políticas de responsabilidad social corporativa y especialmente dentro del eje de los trabajadores además junto con las políticas de prevención de riesgos laborales todo lo relacionado con una vida saludable es algo que cada vez nos demandan más las nuevas generaciones en consecuencia pues cada vez es mayor el número de nuevos trabajadores que se compra a la empresa y nos solicitan productos relacionados con la salud o la promoción y fomento de esta por otro lado las plantillas en las empresas cada vez están más envejecidas donde realmente el cuidado y la mejora de la salud pasa a ser un factor muy importante que a medio plazo contribuirá pues a la mejora del rendimiento de estos trabajadores luego algo que hace algunos años podríamos pensar que todo esto de el fomento y cuidado de la salud es algo que sería innecesario pues ha pasado a ser imprescindible dentro de nuestras políticas de recursos humanos Muy bien Javier en vuestro caso cuéntanos cuántos colegiados sois que como decía antes Miguel Ángel detrás de una abogada viene en persona porque sois autónomos además si solo sois uno no tenéis que fichar es una ventaja si tenéis más pues ya Bueno ya sabes que las normas permiten interpretaciones varias o sea que alguno puede pretender el autofichaje también Yo soy periodista con lo cual ahí no me meto juego con desventaja contigo que eres abogado bueno entonces cuéntanos un poco cuántos colegios tenéis en el colegio y cómo estáis afrontando este tema de bueno de despachos saludables vamos a llamarlos así Bueno buenas tardes a todos permíteme Alberto agradeceros personalmente la invitación a vosotros a Castilla y León Económica de KV también gracias en Valladolid en Valladolid somos en torno a 1285 abogados y abogadas ejercientes y la posición es cierto que en cada despacho hay un empresario más grande y más pequeño y la verdad es que tenemos una problemática muy particular los abogados porque hasta hace muy poco tiempo hasta un decreto que se publicó en el 2012 aquellos abogados que éramos mutualistas y no éramos autónomos no estábamos dado de altas como autónomos no teníamos acceso al sistema público de salud éramos prácticamente el 95% de la profesión y eso generó mucha preocupación en los organismos profesionales en los colegios profesionales particularmente en el de Valladolid porque no teníamos acceso a un sistema de sanitario lo tenía que costear cada profesional y de hecho en Valladolid en el año 78 el propio colegio de abogados creó su propio sistema médico contrató una serie de profesionales por especialidades nombró un coordinador y el propio colegio costeaba obviamente sufragándolo con la cuota que pagaban los colegiados de entonces pagaba ese servicio de salud eso ha generado en una ciudad como Valladolid y en un colectivo como la abogacía una sensación de casi hasta de necesidad de ser un colectivo saludable desde esa perspectiva porque aunque desde 2012 ya tengamos acceso al sistema público pues tenemos un bagaje de muchos años que hemos tenido nuestros propios médicos pagando nosotros el servicio el colegio como tal directamente costeaba esos médicos contrataba a los profesionales por especialidades pagaba a los hospitales las operaciones que se hacían a los colegiados y eso ha generado que ahora ya estamos en un proceso más evolucionado donde contamos desde el año 97 ya pasamos a tener una policía de salud una compañía actualmente estamos con DKV pero realmente para el colegio Aguas de Valladolid uno de los pilares angulares de la solidaridad entre todos los colegiados es precisamente el mantenimiento de un sistema de salud de hecho no quiero hablar mucho pero por esas modificaciones del marco regulatorio del que hablábamos antes llegó un momento en donde los colegios profesionales no podíamos incorporar dentro de la cuota colegial aquellos servicios que no fueran propios de la profesión y evidentemente entendía la administración que un servicio de salud que antes teníamos todos los colegiados no podían estar integrados dentro de la cuota que pagaba el colegiado y tenía que ser un extra que ofreciera el colectivo y DKV lo conoce bien porque en ese momento entró a trabajar a colaborar con nosotros pasamos de un sistema de salud obligatoria para todos los colegiados que se ha abonado con la cuota a un sistema a un extra voluntario y tuvimos un retorno de prácticamente el 97% del colectivo o sea que eso lo que denota es que hay mucho interés y que consideramos como algo muy nuestro el procurarnos un sistema de salud adecuado Juan Manuel apunto una cosa que me ha llamado la atención que es que la gente nueva las nuevas generaciones ya están pidiendo este tipo de coberturas dentro de la empresa que entonces sirve para captar talento para tener talento sobre todo las generaciones nuevas que piden algo más que el salario esto es así esto es una tendencia que se hagan buenas tardes también Alberto muchísimas gracias por la invitación y a mi compañero Miguel Ángel por hacerme venir a esta ponencia que la verdad es que me llena de de orgullo de venir a mi tierra porque también soy castellano con lo cual pues contento de estar con vosotros en efecto bueno tenemos que ver una realidad que ocurre en todas las empresas y cada vez más sobre todo en empresas más grandes que es la convivencia a distintas generaciones hemos hablado de la generación de los que hicimos bachillerato el BUP el COU y la EGB pero también hay otras generaciones como estamos hablando de los millennials que últimamente se incorporan más al mercado laboral y que dentro de poco tiempo va a ser la gran fuerza laboral que exista en las compañías y esa convivencia de esas generaciones es lo que hace difícil el que las empresas llegan a esos niveles de bienestar que había hablado antes Marta y que lo había explicado perfectamente a mí me gusta mucho la palabra atracción pero no me gusta nada la palabra retención entonces retener y señor letrado usted me dirá tiene un montón de connotaciones negativas solamente hay una que yo creo que puede ser positivo que es retener aquello en la memoria guardándolo a uno para sí mismo el resto de las demás cosas Hacienda te retiene y retener a una persona en contra de su voluntad en una compañía no estamos para tener cárceles de oro entonces a mí me gusta cuidar de las personas creo que además DKV es un ejemplo precisamente de cuidado de las personas de cuidado de los profesionales dentro de nuestra casa y también lógicamente somos una empresa de salud tenemos que demostrar con el ejemplo aquello que vendemos fuera a la hora de atraer talento te diré que hay un estudio reciente que más del 37% de los jóvenes de los millennials requieren y quieren tener como cobertura o como beneficio social un seguro de salud no les preguntes por otro tipo de seguros no les interesa seguramente el seguro de vida o un seguro de decesos seguro de accidentes pero seguramente que el de salud sí entonces sí que es una posibilidad grande el tener ese tipo de coberturas y de beneficios para que los jóvenes entren en las compañías muy bien francisco bueno hemos visto el caso de manuel que es una empresa familiar de bayaoliz industrial bienes de equipo otros sois ahora sois una multinacional además en el sector que hiper competitivo como es el farmacéutico correcto eso es explícanos un poco cuál es vuestra estrategia en recursos humanos dentro de empresas saludables muy bien pues también me uno al resto de mis compañeros gracias a los a los sponsors gracias a vosotros por la invitación siempre es muy agradable en este tipo de eventos bueno nosotros no diferenciamos mucho de lo que estáis haciendo los demás Marta estoy totalmente de acuerdo contigo la ley es la ley y eso es lo primero de todo es decir la salud de los trabajadores empieza por un buen sistema de prevención de riesgo laborales un buen sistema donde higiene seguridad ergonomía y por supuesto vigilancia de salud esté muy controlado nosotros ANRI o quizá lo conocéis más por la DEA somos una empresa químico farmacéutica tenemos 400 empleados entre Valladolid y León infinidad de plantas de producción distintos regímenes de trabajo y sobre todo el régimen en el que estamos o el sistema en el que estamos trabajando en química pues os podéis imaginar que es algo complicado y delicado de manera que tenemos que ser muy exquisitos con el tema de riesgo laborales y no siempre se consigue desgraciadamente pero hacemos todo el esfuerzo posible luego también hay una cosa que ofrecemos a todos nuestros trabajadores ya sean indefinidos o temporales tengan 30 40 50 años es un seguro seguro médico seguro médico que pagamos nosotros no entramos con responsabilidad con financiación lo asumimos nosotros y la verdad que tiene una acogida formidable las cosas como son sobre todo y seguro que lo veréis vosotros también para aquellos trabajadores que tienen familia y tienen niños pequeños o sea el tema pediátrico está clarísimo que es estrella y luego también trabajamos muy mucho en la parte no sé si llamar bienestar el componente emocional lo que se llama últimamente el salario emocional que es trabajar en toda la parte de horarios toda la parte de flexibilidad y eso que es complicado porque trabajamos con distintas plantas distintos regímenes incluso hay una planta que trabaja 24 por 7 la manera que es francamente complicado pero sí que nos gusta tener un entorno donde la gente participe las estructuras sean planas no existe una jerarquía muy elevada la comunicación sea algo habitual en nuestra forma de trabajar y eso estamos convencidos y realmente es una realidad motiva a la gente y hace que la colaboración sea muy importante ¿Vosotros que tenéis fábricas en varios países el sistema de empresa saludable que hay en España estáis en un nivel que en los otros países donde tenéis fábricas es superior ¿Cómo lo...? Esto como siempre va por barrios yo te diría que estamos a un muy buen nivel a muy buen nivel luego os daremos alguna pincelada de también cosas que estamos haciendo a margen de todo esto es decir, dentro de la compañía el safety first como el American first decía el amigo otra no igual esto es un leitmotiv todos vamos en esa misma dirección luego claro las circunstancias legales representación legal de los trabajadores negociación con ellos cambia mucho pero yo creo que nosotros si nos comparamos sobre todo con Estados Unidos estamos a un altísimo nivel Sí, Manuel ¿qué querías comentarnos? Respecto a lo que ha dicho el compañero es verdad que muchas veces nos cansamos de escuchar temas sobre los millennials y es verdad que los nuevos trabajadores nos están solicitando como decíamos pues temas relacionados con la salud pero a ver no nos engañemos es decir el reto verdadero donde los responsables del curso humanos va a estar en gestionar plantillas con edades comprendidas entre los 55 ahora hasta los 67 probablemente hasta más de los 67 porque el número en proporción de esos millennials van a ser muy poquitos En vuestro caso podemos considerar casi como sector servicios ¿no? ¿Estáis también aplicando en la abogacía estos sistemas cuando los despachos son más grandes que se están aplicando en las empresas que son industriales o farmacéuticas? Sí, sí, sí la verdad es que hay una sensibilidad importante en el sector como lo hay en todos los demás por este tipo de cuestiones yo antes no sé a quién lo comentaba hace poco hemos tenido aquí el Congreso Nacional en estas mismas instalaciones este fin de semana y hemos hecho un estudio sobre el bienestar en la abogacía con una encuesta a un mapa importante de compañeros y compañeras de toda España y a mí ha habido algunos datos que me llamaban particularmente la atención y uno en concreto uno de los resultados era que el 82% de los intervinientes en la encuesta preferiría ganar menos dinero y tener más tiempo para él para su vida para sus aficiones para su familia para lo que fuere yo creo que dentro de esa búsqueda de una fórmula saludable de trabajo tenemos que pensar incluso en ir más allá en una sociedad más saludable has apuntado el tema de los horarios que es un tema muy complicado de resolver porque cada uno además tiene su propia problemática pero yo creo que a todos nos trae sin permitir la expresión un poco jurídica aunque yo sea abogado por la calle de la amargura el tema de los horarios la posibilidad de conciliar la posibilidad de tener tiempo incluso para uno mismo y al final la rentabilidad que buscamos todos cada uno en su sector las empresas obviamente también está en que uno se sienta a gusto con su propia vida y una parte importante de la vida es la profesional si no somos capaces de dar encuadre a esa necesidad personal de cada uno de ese trabajador pues al final probablemente la rentabilidad que obtengamos sea mucho menor del potencial de ese trabajador y yo creo que esa es una labor muy importante en la que probablemente tengamos que hacer una apuesta muy decidida casi casi como sociedad es curioso o sea que el ochenta y pico por ciento quieren trabajar ocho de cada diez el ochenta y dos por ciento quiere trabajar menor luego también es verdad que el setenta por ciento para dos horas y media para comer con lo cual si estás dos horas y media comiendo pues también tienes que dedicarle un rato al trabajo pero la encuesta es nacional la encuesta es nacional que no es que los abogados de Valladolid estén dos horas y pico comiendo lechazo todos los días hay alguno en la sala que se está riendo porque sí que está dos horas y media comiendo pero hay de todo como en todas partes Juan Manuel hay mucha diferencia entre una empresa grande una multinacional una gran compañía y una pyme y esto es un país donde la economía es de pymes el noventa y nueve por ciento el noventa ocho por ciento del tejido empresarial español son pymes ¿tienen más dificultades las empresas para aplicar este este modelo o hay mecanismos hay productos hay posibilidades dentro de unos límites de ser empresa saludable aunque uno sea pyme o micropyme como decía Marta el tamaño no importa en este caso el tamaño no es importante sí que es cierto que lo que tiene que haber es una verdadera conciencia que has dicho creértelo tener ganas de hacerlo y ponerlo en práctica es decir hay que ser valiente definitivamente yo creo que los empresarios en España a veces estamos un poquito acomplejados a la hora de dar ese paso de decir bueno hasta ahora me ha ido bien con lo que he hecho ¿por qué voy a invertir? ¿por qué voy a hacer algo distinto? cuando además cada vez como tú decías el marco regulatorio es mayor antes comentábamos antes del debate de inicio de la sesión que España quizás es el tercer país con mayor sistema regulatorio más duro sistema regulatorio del mundo no nos creemos que somos más laxos que otros países cada vez estamos más condicionados por el sistema regulatorio y cada vez nos está poniendo más difícil antes hemos comentado el tema del sistema de control horario que precisamente yo estoy en contra de ese sistema por una esencia de razón cuando estás vendiendo flexibilidad horaria estás intentando conciliar la vida laboral y familiar estás fomentando el teletrabajo todo esto lo pone un poquito más difícil no quiero decir que sea imposible pero lo pone un poquito más difícil entonces nosotros por ejemplo en DKV como empresa saludable fuimos la primera empresa del sector asegurador que obtuvo la certificación de empresa saludable en el año 2014 y la acabamos de renovar precisamente este año en el 2019 esto no es un capricho es decir hay un trabajo detrás hay un montón de personas detrás que se lo han creído donde el liderazgo creo que es lo más lo que hay que tener más en cuenta gracias a Dios hemos tenido un consejero delegado el doctor Josep Santacreu que se lo creyó desde el primer momento y que ha sido el que ha fomentado que la empresa llegue a los niveles de satisfacción que tiene a día de hoy con un compromiso muy alto por parte de los empleados y con unos grados de satisfacción muy elevados también y que se han sido sostenidos en el tiempo llevamos 11 años dentro de las mejores empresas para trabajar en España como digo es un trabajo de muchos años no es un trabajo de un día y esto no es que me levanto por la mañana y pienso bueno soy una pyme y de repente voy a convertirme en la mejor empresa para trabajar porque voy a ofrecer a mis empleados un seguro de salud no se trata de eso hay muchas más cosas antes hay que pensárselo bien hay que meditarlo hay que creérselo y hay que invertir hay que gastarse también algo de dinero en la gente pero lo importante es el bienestar personal no es el tema no es el tema de esta jornada pero efectivamente en España sufrimos una inflación normativa que es el otro día estuve con el mayor empresario de aluminio es español y me comentaba que sus camiones se tienen que llevar los aluminios de una región como te ha que atravesar cuatro regiones dice en dos regiones son ilegales porque la normativa es diferente para el transporte entonces los enviamos si no pasa nada no pasa nada pero sería inviable que fuera legal el camión en todas las comunidades autónomas por eso una de las cosas más saludables que puede hacer una empresa es tener un buen abogado se lo diré se lo diré bueno Francisco y Manuel contadme un poco vosotros que estáis en vuestras empresas que medidas vamos a llamarlas estrella o que medidas principales tenéis o de las que os sentís especialmente orgullosos que estáis aplicando en vuestras empresas yo creo que ya lo he apuntado antes es decir tenemos esta batería de aspectos hay más aspectos más relacionados también con el ámbito de trabajo la atmósfera de trabajo una retribución acorde a lo que es el mercado incluso un bling por arriba en algunas posiciones en fin un poco todo ese tipo de cosas yo a modo estrella destacaría que tenemos también servicio de fisio dentro de la planta y hemos habilitado una zona para que se puedan dar clases de pilates un par de veces a la semana entonces bueno ahí lo que nos cuesta es involucrar a las personas que hay veces que es me llegan a veces y me dicen oye Paco ¿qué hacemos con el fisio? que es que no viene nadie vamos a mandar un comunicado vamos a empujar pero no lo vamos a quitar no lo vamos a quitar no vamos a tener la tentación de retirar algo que mejor o peor sabemos que puede dar puede dar resultado pero al final ya te digo yo creo que es dar una batería de opciones a los trabajadores amplia para que todos más o menos puedan entender que tienen cabida dentro de la organización en nuestro caso tenemos un catálogo de medidas de siete medidas que podemos decir casi todas estrellas la principal es la contratación de un seguro médico privado en este caso estamos con DKV nosotros estamos bajo la modalidad estamos todos tenemos la modalidad de plan de rebuto flexible luego la empresa no se usa el coste de ese seguro médico privado sino que es el trabajador quien decide que parte de su salario bruto va a ser destinado con una salida en este caso en un bien que además luego tiene una ventaja fiscal también para el trabajador tenemos también como Juan Francisco un fisioterapeuta es una de las grandes medidas la verdad que nosotros tenemos el problema contrario o sea a veces hay lista de espera entonces tenemos problemas para que podéis compensar efectivamente sobre los costes en nuestro caso es un fisioterapeuta que ponemos a disposición de todos los trabajadores todos los lunes y lo que hace es pues actuar de forma directa y eficaz sobre lesiones musculo esqueléticas y además también ayuda a su prevención luego el fisioterapeuta no solamente es una labor correctiva sino también preventiva dado que sensibiliza a los trabajadores desde el punto de vista de temas de ergonomía temas de higiene postural tenemos más medidas como un reconocimiento médico ampliado en el cual por ejemplo pues ofrecemos a los trabajadores mayores de 50 años pues análisis de PSA tenemos un complemento salarial también por incapacidad temporal que desde el primer día de baja por una hospitalización pues cubría hasta el 100% esto es algo que mejora nuestro convenio sectorial dado que en el convenio sectorial hay que esperar hasta el cuarto día para recibir ese complemento y nosotros pensamos que un trabajador si está hospitalizado lo que tiene que estar preocupados de una pronta recuperación no de si le falta o le sobra un complemento a la nómina tenemos otras medidas también como que somos un espacio cardioprotegido en la empresa el año pasado invertimos en un desfibrilador y además formamos a varios trabajadores para su correcto uso fomentamos actividades deportivas en el ámbito del trabajo pues por ejemplo tenemos un equipo de fútbol 7 acudimos a carreras solidarias torneos de pádel y sobre todo todo va envuelto bajo un plan importante de prevención de riesgos laborales y además pues estamos certificados como empresa familiarmente responsables yo veo que tienes una política muy completa Javier en los despachos este tipo de coberturas hace que el despacho sea también más atractivo a la hora de captar talento evidentemente en los grandes despachos tienen sistemas muy desarrollados de sostenibilidad y eso es uno de los instrumentos que utilizan para captación de talento pero es verdad que en nuestro sector los grandes despachos a lo mejor son un 3 o un 4% y la mayoría somos despachos medianos pequeños o incluso despachos unipersonales entonces ahí es difícil jugar con esa sostenibilidad ahí lo que tratamos es las corporaciones los colegios profesionales llegar donde no puede llegar ese profesional ese abogado o esa abogada y facilitar desde los colegios no solo ese sistema de salud que os he contado antes sino un sistema también de fomento de actividad deportiva también en el colegio de Valladolid tenemos diferentes actividades deportivas continuas un club de running un equipo de fútbol de baloncesto tenemos actividades deportivas de forma recurrente porque además somos un trabajo generalmente muy sedentario y que genera mucha problemática si no haces un poco de ejercicio tratamos también de buscar fórmulas porque el problema que nosotros tenemos en muchas ocasiones es que al ser despachos muy pequeños muy individualistas pues es difícil llegar a conocer la problemática que tiene cada uno y desde el colegio buscamos sobre todo fórmulas de solidaridad porque cuando un despacho unipersonal se encuentra con que ese titular cae enfermo pues tiene un problema muy importante él y tiene un problema importante incluso a sus clientes porque en ocasiones se ve imposibilitado atenderlos y desde el colegio lo que hemos generado es la creación de diferentes comisiones de compañeros que sustituyen a ese profesional para atender su despacho para que él cobre sus asuntos y pueda seguir viviendo pero para que sus clientes tengan un retorno bueno pues eso al final nos genera un vínculo de solidaridad que es lo que nos llevó en un primer momento a constituir un seguro médico que se hacía cargo de una enfermedad por grave que fuera de cualquier compañero y que hoy en día luchamos incluso contra el devenir de los tiempos que parece generar una ola de pérdida de esa solidaridad y más hacia la individualidad pues nosotros como colectivo queremos mantener eso porque además queremos que es necesario ante un colectivo con tanto individualismo el que tenga el soporte después del resto de los compañeros y compañeras sobre todo cuando surgen los problemas pero para evitarlo pues la clave es hacer una vida mucho más saludable y desde luego los abogados no creo que seamos un gran ejemplo de vida saludable la verdad desafortunadamente bueno imagino que ese servicio que prestáis y esa solidaridad también hace que el colegio sea atractivo que tengáis muchos colegiados y de alguna manera pues que se mantenga como una organización viva porque muchas veces la gente se asocia a asociaciones o se colegia a colegios y bueno yo estoy ahí pero no sé muy bien para qué sí es verdad que nosotros bueno tenemos una ventaja con eso que es que es obligatorio agruparte con lo cual en ese sentido no tienes competencia tenemos a casi todos convencidos quieran o no pero sí que es verdad que además eso lo vemos cuando habláis de los millennials en los compañeros jóvenes pues es verdad que hay un sentido quizá un poco más alejado de esa idea de solidaridad que a lo mejor los más veteranos hemos vivido ya durante años y tenemos que hacer atractivo el colegio y tenemos que ofrecer otras cosas un abogado no puede entender que el colegio es un sitio donde le dan la toga sino el colegio es un sitio donde le dan soporte soporte formativo en nuestro caso pero también soporte en situaciones de dificultad en situaciones de necesidad y esa es una de las prioridades de los colegios profesionales porque si no ese es otro debate estamos condenados a desaparecer si no damos algo diferente de todas formas es que habéis evolucionado muchísimo en general todos los colegios profesionales y eso que no has venido el otro día al congreso y hubieras visto la evolución que nos viene todavía bueno yo el otro día estuve te comentaba estuve antes la semana pasada en el colegio de abogados de Madrid que también hace poco que tienen un nuevo equipo de gobierno y están también muy preocupados precisamente por los temas de salud y por los temas de bienestar en el colectivo solamente recordar que el colegio de abogados de Madrid es el más grande de España son 69.000 colegios no me equivoco el segundo es Barcelona creo que el tercero es Valencia y el cuarto es Lucena no me digas Lucena porque diremos porque Lucena y es porque quizás sea más barato pero será por eso pero si es que es verdad que habéis evolucionado mucho y que la preocupación que precisamente tenía el tomólogo el decano de Madrid y el equipo de gobierno es precisamente en cuidar en el bienestar de los colegiados habéis evolucionado desde aquella mutualidad general de la abogacía con aquellos seguros de salud un poco más digamos más tradicionales a intentar buscar un valor añadido que hasta ahora los colegios no daban no sé si con lo que tenéis ahora las coberturas que tenéis ahora independientemente de que sea con Decaubio o con quien sea pero si trabajáis quizás no solamente la parte del bienestar físico teniendo en cuenta que además el colectivo de abogados donde más sufres es el bienestar emocional donde los problemas principales no está en enfermedades físicas sino en enfermedades quizás por el nivel de estrés al que estáis sometidos nos hemos dado cuenta en la línea que tú marcas que por encuestas también y por el desarrollo de los años que tenemos un grado de insatisfacción importante dentro de la profesión hay a lo mejor más de un 25 un 30% de abogados y abogadas que son abogados porque no no pueden dar el paso de ser otra cosa y que quisieran ser otra cosa eso es un problema muy importante dentro del colectivo tenemos un componente de estrés diario muy importante que que está generando bastantes bajas y en muchas ocasiones bajas casi imposibles por la propia naturaleza de los despachos y eso desde luego ha generado desafortunadamente no desde hace mucho tiempo aunque aquí sí quiero romper una lanza por el colegio de Valladolid porque siempre ha sido en ese sentido ejemplar y fue de los primeros en España que dio el paso de crear un propio servicio de salud pero nos hemos dado cuenta que es fundamental porque tenemos un problema importante los abogados en la profesión y porque además solo lo podemos atajar desde la colectividad ofreciendo servicios de la colectividad por eso mismo que os decía antes somos casi todos despachos muy individuales muy metidos en su propia dinámica individual del propio despacho y les tenemos que dar instrumentos para evitar que lleguen los problemas o para auxiliarles cuando llegan los problemas y esa hoy en día es una prioridad casi mayor que la formativa o la de control deontológico que tradicionalmente hemos tenido en los colegios profesionales pues esa colectividad que tú comentas en vuestro sector se va a acabar un poco rompiendo con las nuevas generaciones porque son cada vez más individualistas tanto los millennials como la generación cierta que viene de manera que y aparte va a ser más demandante para ellos y más importante justo ese balance entre vida personal vida profesional de manera que tenéis un reto serio y delicado como colectividad sí, sí la verdad es que estamos ahora muy enfrentados a ese reto porque es un reto fundamental como bien dices las nuevas generaciones yo por eso digo siempre en cualquier foro que si no superamos este reto los colegios profesionales van a acabar desapareciendo hombre es que el despacho que empieza a conciliar de verdad porque es el que se va a llevar al gato al agua te lo digo así claro yo venía antes de un despacho adogado grande y el hacer 12-13 la conciliación por antonomasia efectivamente antes decíais vosotros de verdad que eras tú Manuel decías que se valora mucho más el tiempo libre que el salario es que la gente lo que quiere es tiempo libre para que quieres ganar mucho dinero si luego no tienes tiempo para disfrutar de ello es así y las generaciones que están viniendo y que están rompiendo y que están emergiendo en el mercado laboral precisamente es gente que demanda conciliación y tiempo libre ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? muchas veces las preguntas sobre qué medidas tienes de conciliación van mucho antes que qué salario voy a ganar entonces es verdad que los jóvenes y cada vez más lo notaréis en las empresas porque cada vez cada vez más como es la cultura si es una cultura de presentismo o no lo es nos vamos a un modelo a la carta parece una tontería pero se empezó con el tema de la retribución flexible que es un modelo a la carta de cómo quiero yo distribuir mi salario a un modelo a la carta de cómo quiero distribuir mi salario mi horario cómo quiero trabajar es más entre las nuevas generaciones se va a apreciar muy mucho el tipo de móvil que le ofrezcas ¿estás ofreciendo un móvil? ¿es un Samsung X o un Samsung lo que sea? yo quiero un iPhone ¿cómo que a mí me ofrece la compañía? o sea en ese tipo de aparentemente tonterías a lo mejor para los que somos un poco más maduros quizás pero eso es un poco por donde van los tiros a la carta directamente en salario en condiciones en horario en cómo cómo voy a poder conciliar si tengo un hijo cómo voy a poder hacer esto y más a más porque es que claro hablamos mucho de las nuevas generaciones ¿qué pasa cuando los baby boomers acaben teniendo nietos y estén trabajando? porque posiblemente vayamos a un escenario de 67, 68 o 70 años de manera que el permiso de la estancia vamos a convertirlo en permiso de nietos ahí tenéis un reto los abogados también no quiero dar ideas al gobierno por si acaso pero no vamos en esa dirección flexibilizarlo absolutamente todo y adaptarlo a cada circunstancia individual de cada trabajador hacerles protagonistas a los trabajadores del propio diseño de su plan de retribución pero todo esto negociado con los representantes de los trabajadores y a ver cómo mételo en la costelera todo y a ver qué sale a ver ahora cómo controlamos los horarios con esa flexibilidad que es que es fundamental si queremos hacer empresas sostenibles tenemos que ser flexibles y si tenemos un marco rígido no vamos a poder ser flexibles y no vamos a poder sostenibles de ser sostenibles o sea que ahí yo creo que tenemos una lucha como sociedad porque creo que es un reto como sociedad dotarnos de la flexibilidad suficiente para que nuestro trabajo el trabajador pueda dar todo su potencial porque al final lo que está buscando es poder desarrollarse más como persona que como trabajador si cercenamos la posibilidad de desarrollo personal vamos a tener un trabajador insatisfecho y un trabajador insatisfecho rinde menos que un trabajador satisfecho y eso nos pasa en todos los sectores y yo creo que somos muy lentos a la hora de tomar decisiones yo en mi sector no me quiero poner de ejemplo de nada que no lo soy pero hace tres años decidí cambiar el horario no tener el horario tradicional de nueve a dos y de cinco a ocho intenté poner un horario continuo yo tengo dos personas en el despacho y lo de privarse de las dos horas de comer pues no hubo forma y no se lo puedo poner a los trabajadores he conseguido abrir a las cuatro y cerrar a las siete pero sigue siendo un horario poco conciliable porque además en un despacho de abogados cuando tú llamas a las cuatro de la tarde en un despacho de abogados te salta el contestador porque tenemos un horario tradicional generado además en una situación en donde vosotros como empresarios lo sabéis hemos crecido los de la EGB que cuando ibas a una entrevista de trabajo te decían lo único que no puedes hablar es de que quieres conciliar de que quieres salir de que quieres terminar pronto eso callado en ese escenario nos hemos movido y hemos generado una estructura de trabajo en ese escenario cuando eran nuestras necesidades las de todos mayores, jóvenes y medianos son otras pero seguimos en el escenario de trabajo de hace cuarenta años si no podemos cambiar eso y si no tenemos un marco regulatorio que nos permita cambiarlo pues desgraciadamente yo creo que todos tenemos muchas posibilidades mentales de generar soluciones y de provocar fórmulas de trabajo mejor pero no nos vamos a poder encajar lo que está claro es que la demanda del mercado y de las empresas y de los profesionales es una y lo que se regula por la administración es otra que no tiene nada que ver se está regulando de espaldas a lo que es la realidad tanto de las empresas como de los trabajadores como de los profesionales pero bueno incluso Alberto si me permite por introducir un punto polémico incluso a mí hay ocasiones que me lleva a pensar si estar sentados a las ocho menos cuarto de la tarde debatiendo de algo tan interesante pues es realmente un reflejo de esa falta de conciliación que estamos demandando a lo mejor tenemos que conciliar incluso a la hora de organizar estas cosas nosotros en el colegio de abogados llevamos hay compañeros aquí del colegio llevamos años buscando el mejor horario para organizar este tipo de foros y no somos capaces de encontrarlos hemos probado todos y los que están cómodos a las siete de la tarde pues no lo están a la una de la tarde o a las nueve de la mañana o a las ocho de la mañana por eso digo que yo creo que tenemos ahí un reto importante yo por nuestra experiencia te digo que el mundo de la empresa cuando más cómoda está es a partir de esta hora porque si organizas un acto a primera de la mañana está todo el mundo pendiente lo que tiene que hacer en el despacho y la cabeza está ahí además a nosotros nos gusta mucho trabajar en networking bueno ya os dirán que luego estáis invitados a un vino español y la gente luego pues se queda charlando intercambiando opiniones o intentando hacer negocios si los desayunos de trabajo que se organizan por otros organismos vamos termina el acto y sale todo el mundo de allí escopetado ni networking ni intercambio quiere decir que bueno es el mundo de la empresa y es en el que nosotros nos desenvolvemos la cultura que arrastramos en este país además esto yo me lo tomo casi como una reunión de amigos así pues es mucho más llevadero bueno para ahora que has dicho que son 8 menos cuarto para no irnos mucho del horario vamos a pasar al turno de preguntas si aprovechando que tenemos aquí a nuestros expertos si queréis alguna pregunta no hay nadie que se anime por ahí hay una pregunta vamos si 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 espera si si gracias buenas tardes yo quería lanzaros un par de ideas que me vienen a la mente escuchándoos hay que traccionar el talento pensamos siempre en los millennials pero y esa franja de madurez que ya algunos tenemos cómo nos traccionan ese talento y sobre todo desde el punto de vista de qué medidas saludables dentro de la organización se ve que tienen más impacto en uno u otro rango de edad y luego por otro lado los que ya tenéis actividad cuestiones ya implantadas en esta línea estáis viendo retorno permitirme la el tema del retorno es un poco más delicado pero esto que comentas parece que estamos enfocándonos siempre las empresas en dos generaciones millennials y los que vienen o vendrán que son los Z y cuando esta pregunta que hacen es que atraer el talento es importante claro que es importante atraer el talento pero yo te diría que hoy en día es casi más importante no perder el talento y no perder el talento está muy ligado a tener a la gente enganchada motivada con un proyecto con un buen salario con una buena estabilidad en el empleo y permitiéndoles este tipo de flexibilidad que hablábamos entonces si a por supuesto atraer el talento sin perder de vista nunca aquellas personas claves en una organización que son las que mueven la organización y que al final son tendría que 8, 10, 15 personas mucho más en cuanto al retorno de la inversión nosotros lo vemos claramente en nosotros claro una empresa industrial estamos cantidad de métricas por todos lados nosotros por ejemplo lo vemos muy mucho con la variación de rendimiento cuál es el coste estándar de presupuesto versus lo que luego realmente obtenemos y claro cuando tienes menos absentismo cuando tienes a la gente más enganchada cuando tienes a la gente más motivada y haciendo lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer es una maravilla no hace falta tocar ninguna tecla digámoslo así yo te voy a responder también retorno de inversión sí tres veces lo que invertimos multiplicamos por tres lo que hemos invertido en bienestar personal quitando la parte de inversión hablemos de la gente madura del talento senior del talento maduro la plantilla media que tenemos en DKV no penséis que somos todos jóvenes y yo creo que no lo soy está más cerca de los 50 de edad media que de los 40 estamos cerca de los 48 años de edad media con una antigüedad en torno a los 26 años ¿qué hacemos precisamente para no tener índice de rotación para tener atracción y para cuidar a esas personas que llevan ya años en la compañía lo que llamamos el mentoring inverso mentoring reverso los jóvenes los que entran en la compañía con nuevas tecnologías provenientes del mundo de la digitalización enseñan a las personas que llevan más años en la compañía esto sobre todo ocurre en las oficinas más grandes en las sucursales es más complicado hacerlo y las personas mayores enseñan el know-how lo que es el saber hacer del negocio de los seguros a la gente que entra nueva en la compañía de esa forma con formación con mucha formación invirtiendo en formación hacemos que la gente esté contenta y mucha paciencia en nuestro caso también yo creo que lo mides de una forma clara con dos KPIs el del absentismo y la rotación en nuestro caso tenemos un absentismo en torno al 4 o 4,5% que está muy por debajo de nuestro sector que está por encima del 6 ¿y cómo lo hacemos? pues cuidando a los trabajadores desde el punto de vista de la salud física como os he dicho antes pues a través del suelo médico o a través del fisioterapeuta que atenúa ciertas enfermedades musculares y con esto ¿qué estamos atacando? pues los dos principales factores de bajas en las empresas los temas de espalda y los temas musculares y al mismo tiempo también estamos mejorando algo que también es muy importante la salud psíquica de los trabajadores porque con la inclusión de todo este tipo de medidas de empresa saludable pues mejora el ambiente laboral y además mejora la percepción que tienen los trabajadores de tu propia empresa todo loco eso es fundamental ¿alguna pregunta más? Sí, yo tengo una aquí una de las preguntas que hay bueno ya habéis contado un poco la visión de cómo se están haciendo las empresas pero es una manera que tiene dos caras es la parte que hace la empresa de cómo está haciendo que sea un entorno saludable un entorno que te anima a ir a trabajar pero esta es la parte del trabajador me gustaría conocer un poco la opinión vuestra de cómo cómo hacéis para promover que el trabajador entre dentro del juego es decir dos no van a jugar si uno no quiere entonces cómo hacemos para poder convencer al trabajador que tiene un hábito de vida saludable no fumar toda la parte de las los el colesterol que hay por ahí y demás cómo cómo poder hacer para que se metan dentro de esta de esta rueda te respondo yo primero lo que hablaba Marta creérselo tener ganas de hacerlo tener voluntad lo primero es la voluntad y lo segundo como decía no es un trabajo de un día ni de dos días esto es gota malaya cuando digo gota malaya quiere decir que hay que trabajar muchísimo la comunicación la comunicación interna con los empleados es básico que primero si tienes comités de empresa tienes representación legal de los trabajadores hacerles partícipes de las medidas que quieres implantar porque va a ser un beneficio para los trabajadores y poquito a poco con el tiempo al final conseguirás haciendo o sea de nada te sirve el que digas vale voy a poner una batería de medidas voy a empezar a gastarme un montón de dinero voy a poner un seguro de salud voy a hacer hay que hacer muchas cosas y durante mucho tiempo pero poquito a poco que vaya calando poco a poco en la organización y para eso la comunicación es básica y luego yo creo que las soluciones van por cada empresa por cada barrio es decir ejemplo saliendo de este aspecto dices quiero motivar a mis trabajadores les pongo un futbolín el Fortnite la PSP y tal y cual bueno eso a lo mejor funciona en Google de luego en Henry no va a funcionar entonces las medidas tienen que tener un sentido dentro de la organización en la que estás implantándolas y sin duda la comunicación es fundamental y quizás si me permitís yo le añadiría otro factor que es predicar con el ejemplo eso es fundamental cuando tú quieres imponer algo o quieres proponer algo que tú participes de ese algo porque si no pues es imposible que salga adelante Muy bien ¿alguna pregunta más? Sí, ahí Hola, buenas tardes mira me parece muy interesante el foro que estamos teniendo muchas gracias a todos y nada el planteamiento mío va por la vía de que me resulta muy interesante esa preocupación que tenemos por por nuestros trabajadores por su salud por temas de asentismo que se ha que se ha comentado y obviamente que el factor humano es lo más importante dentro de la empresa pero hay algo que me parece que se ha quedado un poquillo en el aire a la hora de comentar y es cómo puedo promover la salud desde el punto de vista de la actividad física sí que hemos visto que algunos de vosotros y me parece súper interesante el incluir la figura de un fisioterapeuta dentro de la empresa pero sí que es verdad que hay mucha evidencia y muchos estudios que dice que el incluir la actividad física dentro del entorno laboral es algo pues que no solo mantiene motivado al trabajador sino que crea una cohesión de equipo enorme reduce esas incapacidades temporales esas bajas laborales si existe una incapacidad temporal se reduce mucho esos días de baja eso me imagino que vosotros lo conocéis entonces bueno pues el ofrecimiento por mi parte de representación a una empresa que se dedica a aportar ese valor a otras empresas a través de la actividad física y el deporte instaurando pues de manera personalizada y adaptada a cada uno de los casos que habéis comentado por eso me lanzo a preguntarlo porque seguro que tiene cabida en muchas de vuestras organizaciones entonces es algo que realmente estamos implantando y que claro los beneficios y lo que reporta la empresa pues es una es una barbaridad con lo cual no me gustaría que se dejase sin tocar ese aspecto muchas gracias muy bien nosotros lo tenemos vosotros también habéis comentado que tenéis equipos incluso de fútbol etcétera pero vamos yo creo que la actividad física en un espacio en un entorno saludable va de la mano o sea es inconcebible el que no se trabaje la actividad física y bueno de hecho incluso en nuestras oficinas lo pueden decir los empleados que están aquí de DKV tenemos lo que llamamos las escaleras de la salud donde los nueve pisos que hay en el edificio hay que subir la gente se los sube precisamente a pie pues precisamente para trabajar y además con temas de voluntariado muy vinculado a todo esto es decir más del 50% de los empleados de DKV trabaja en acciones de voluntariado muchas de ellas vinculado con actividad física es verdad que nosotros fomentamos la actividad deportiva yo creo que tú te refieres a algo más habitual que lo que hacemos nosotros que es de fin de semana pero aún así yo creo que son actividades muy importantes porque sobre todo generas cohesión entre los trabajadores y adhesión a la empresa pero es verdad que la cultura de nuestro país todavía no llega a que todos los días nos pongamos el chándal y vayamos todos juntos una hora a hacer deporte me parece muy interesante lo que contáis perdona no sé si ibas a decir algo sí que me gustaría luego hablar contigo porque yo es una de las cosas que tengo como carencia en Anri sí que me gustaría explorarlo vale hay que crear negocios eso está muy bien hay un emprendedor es la primera vez que se produce un networking en el escenario sí que no era bueno bueno no está mal bueno alguna pregunta perdona no sé si puedo 30 segundos 30 segundos muy interesante lo que comentáis lo que pasa que eso no va tan orientado a la parte tan específica que nosotros ofrecemos sino que va en torno a un cambio en el hábito de salud de la persona el tema de las escaleras a mí eso me parece interesante pero realmente lo que tenemos que pensar que para nuestros trabajadores y para que la empresa sea más productiva lo que necesitamos es generar una píldora de adherencia al final todo está la clave del éxito está en la adherencia y si planteamos programas realmente desadaptados a la plantilla porque al final no es lo mismo una plantilla como decía el compañero Javier de abogados que trabajan 8 horas sentados que una plantilla de 250 trabajadores que trabajan en cadena entonces el abordaje no tiene que ser el mismo la perspectiva no puede ser la misma entonces el trabajar de manera más individualizada adaptada a ese entorno que nos encontramos es lo que nos va a dar la clave del éxito tanto a nivel de productividad como de mejora de asentismo como de esa cohesión de grupo que muy bien comentáis y al final es un poco una vuelta de tuerca a lo que proponéis que me parece súper interesante y bueno con eso concluyo gracias y perdón no, no, no asustamos mi tarjeta luego la tienes así que luego nos vemos ¿alguna pregunta más en el público? bueno yo creo que se me ha recibido un aplauso a nuestros compañeros bien, para la clausura de la jornada hoy contamos con la presencia de un colega de Francisco García Cabello director del foro de recursos humanos Francisco posee más de 20 años de experiencia profesional en el asesoramiento en comunicación recursos humanos y formación es creador y director desde hace 16 años del foro de los recursos humanos que es el primer programa de radio y portal dedicado a los recursos humanos y directivos es fundador también de AZC Global Integral de Comunicación y Gestión agencia de comunicación en España especializada en directivos y recursos humanos licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad de Navarra y doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense además de su actividad docente y como conferenciante Francisco es promotor y creador de la marca Líderes y cuenta con una dilatada experiencia en puestos directivos en distintos medios de comunicación como Antena 3 Intercontinental COPE y Capital Radio y es colaborador del programa Emprende Televisión Española Francisco cuando quieras bien muchas gracias muy buenas tardes querido Alberto enhorabuena por este acto nos encanta venir a Valladolid muchísimas gracias querido Miguel Ángel muchísimas gracias a DKV con la que nos sentimos muy cerca y vamos por distintos lugares de España charlando y hablando la experiencia que me gustaría trasladar y voy a utilizar muchas cosas de la que he traído y otras no porque la habéis resumido perfectamente en el debate nosotros nos dedicamos en los últimos 16 años a hacerle preguntas a los directores de recursos humanos de nuestro país oye me contestan muchos me contestan y la verdad que desde hace 16 años ahora el mundo de los recursos humanos ha cambiado mucho la salud lo saludable el bienestar desde hace 6 años atrás es un aspecto que tienen en la libreta azul roja del color que sea los directores de recursos humanos y yo digo alguien les preguntará por qué lo tienen en esa libreta azul luego hablaré algo del CEO también y del jefe como una parte importante de esto pero las empresas que me cuentan todas estas cosas al final hablan de un actor principal el empleado ya no se trabaja por los empleados se trabaja con los empleados me lo dice un afamado director de recursos humanos siempre que charlo con él generar una cultura alrededor de nuestros empleados yo creo que es una clave fundamental en estos momentos decía el decano del colegio de abogados hace un rato que hay que hacer un entorno adaptado a las capacidades de los empleados en la medida que la empresa sea capaz de conocer bien a su empleado que esté a gusto en la organización de generar un entorno dominante efectuoso porque hay que manejar una cuenta de resultados y al mismo tiempo hay que trabajar ese empleado de esa empresa será mucho más saludable cuerpo está muy bien lo saludable a través de la medicina de la salud tenemos expertos aquí pero la emoción también es muy importante manejarla en el entorno de lo saludable por la emoción se vende por la emoción se comparte por la emoción se trabaja en el día a día en las organizaciones las emociones es una clave fundamental para el desarrollo del día a día de la organización esto no es una moda lo saludable no estoy diciendo solo cosas que yo pienso sino aspectos que me cuentan los directores de recursos humanos y lo que está claro es que los gimnasios las guarderías los espacios para la vida saludable el bienestar están fenomenal es un aspecto muy interesante también para la propia organización y para el employer branding es decir para sentirse por dentro y por fuera empresa bien valorada en las organizaciones pero cada vez más y la doctora Serrano lo acaba de comentar algo en su exposición lo emocional es un aspecto clave y vital en la organización que no podemos abandonar en el entorno del bienestar hay que devolver al empleado sano a casa no lo he dicho yo me lo ha dicho un director de recursos humanos y se ha dicho también en el debate y yo digo y esto si lo digo yo y el empleado tiene que venir también sano a la organización mensaje de ida de ida y vuelta que tiene un componente interesantísimo las organizaciones en el estudio de clima habitual que hacen me dicen los directores de recursos humanos que uno de los aspectos fundamentales que mejor calificación tienen son todos los aspectos en torno a la vida saludable y el bienestar me dicen también que las charlas mindfulness las conferencias lo que se llena en las organizaciones que muchas veces es difícil de llenar charlas y conferencias todo lo relacionado con lo salud la salud y lo saludable por algo por algo será yo he sacado en esto que os pongo después de hablar de lo interno la importancia de lo externo porque los empleados se mueven en las organizaciones pero también venden y el cliente se da cuenta la empresa el nivel de saludable que tiene la propia organización promover el estilo de vida saludable forjar una cultura no he escuchado mucho esta tarde el concepto cultura y yo creo que es muy importante que dentro del estilo de cada organización que lo marcan las personas pero también la estrategia la cultura es muy importante y lo bienestar lo saludable tiene que estar integrado dentro de esa cultura y fomentar también esa calidad esa calidad emocional ser saludables no solo en los paraísos no solo en las grandes organizaciones sino en las pequeñas y medianas organizaciones hay que intentarlo y hay que hacerlo en los primeros metros con los recursos con los recursos que se tengan lo saludable es para todos no solo para unos pocos y lo saludable ha venido para quedarse en las organizaciones todas las empresas he puesto hay algunas pero muchas de las empresas con las que hablamos evidentemente practican lo saludable y lo llevan lo llevan adelante me viene muy bien esta charla que vamos a hacer en los próximos 10 minutos porque acabamos de tener el encuentro anual del foro de recursos humanos el decimosesto encuentro anual en esa de la semana pasada y hemos tenido una mesa lo ha mencionado Marta también con Mau la experiencia de Mau la experiencia de Santa Lucía la experiencia de KV la experiencia de distintas empresas y yo os aporto a modo flash y vamos a intentar llenarlo de contenido para no hacer muy extensa la clausura un decálogo pero no es mi decálogo ni el decálogo del foro de recursos humanos sino el decálogo de los directores de recursos humanos que me han comentado muchos de ellos ser saludable hay que saber para qué y sus beneficios yo creo que es fundamental poner en marcha un plan de vida saludable pero evidentemente las cosas hay que contarlas y los beneficios hay que transmitirlos a través del producto pero son las personas en las organizaciones las que no solo convencen sino informan también por eso Juan Manuel el director de recursos humanos de DKV acaba de mencionar la comunicación tengo que ser yo también el que hable de la comunicación como un eje fundamental de arriba abajo pero también de abajo arriba por aquello de que trabajamos no por sino con los empleados otro punto importante es necesario tener un plan contemplarlo y comunicarlo es importante lo que marca la norma en salud cumplirlo en las organizaciones pero hay que escribir un plan es decir que en el plan de acción de recursos humanos si me apuras de comunicación si me apuras también de marketing en las organizaciones aparezca lo saludable como un aspecto positivo para la organización compatibilizar lo profesional y lo personal el estilo de vida y lo saludable no somos personas diferentes en casa que en el trabajo como me decía un director de recursos humanos y con toda la confianza hoy aquí lo digo somos los mismos vestidos de corbata que de pijama somos los mismos en nuestras organizaciones es más muchos trabajan ya a través de entornos flexibles en casa y bueno y están en un entorno agradable ¿sabéis lo que dicen los millenial o lo que le dicen a los directores de recursos humanos cuál es el trabajo ideal? los que se parecen más al entorno de la casa es decir ellos ven que en su casa están a gusto ven que comen bien bien que disfrutan ven que están bien vestidos bueno pues eso trasladado a la organización los millenial se quedan con esa idea estamos a gusto estamos confortables lo vamos a dar lo vamos a dar todo pero el hecho de compatibilizar lo profesional y lo personal sobre una idea clave no somos diferentes somos los mismos insisto dentro que fuera cuatro lanzar mensajes y hacer bienestar físico pero también calidad emocional hay una empresa la ha mencionado Marta que el otro día también Mau me decía la responsable nacional internacional que hacían un ejercicio para ver la edad metabólica de la organización y tenían charlas oye tú que edad tienes 35 bueno si realmente tienes 44 o tienes 25 que te interesa que espacio hay otro aspecto muy interesante en las organizaciones para hablar y lanzar mensajes que es generar conversaciones de verdad y yo le pregunto a muchos directores de recursos humanos conversas con la organización hablas con la organización y le digo también a muchos directivos charlas con tu gente pero tienes conversaciones de calidad algunos me dicen que no hay tiempo para estas conversaciones de calidad yo creo que es necesario más que nunca esas conversaciones de calidad y lanzar mensajes positivos no solo evidentemente que es muy importante porque Huelgens ha venido para quedarse el gimnasio el deporte el fisio pero también pensar en los aspectos de la mentalidad de nuestros trabajadores la C de actitud trabajarla un poco más desde las emociones forjar una cultura hacia la hacia la flexibilidad cada empresa es cada empresa con una estrategia con una organización insisto no quiero hablar solo de paraísos como puede ser el IBEX 35 pero ya me estoy encontrando empresas que no están en el IBEX 35 que dentro de su cultura tiene una política de flexibilidad y van bueno el otro día me decía HP el viernes un viernes al mes le dan tres horas al trabajador y se puede marchar tres horas antes a su casa cobra lo mismo y desarrolla la misma función pero va va habiendo una serie de beneficios y aquí me vais a permitir que independientemente de lo que diga la norma yo hago una apuesta por la creatividad en las áreas de recursos humanos y comunicación hay que pensar y pensamos todos y pensáis realmente pero conociendo el estilo de la organización es fundamental ser creativo ante la flexibilidad no solo hay que mandar al trabajador cuatro horas a casa y que haga lo que quiera sino compatibilizar esto y forjar una cultura con la propia cultura de la organización que ya es importante seis potenciar la calidad emocional en nuestras en nuestras organizaciones algo he dicho con lo de las conversaciones es necesario hablar con la organización es necesario que los empleados no me llamo trabajadores los empleados de la organización desde abajo puedan hablar entre ellos y generar pues espacios de mensajes que van hacia arriba y son captados de alguna forma yo entro en en empresas del IBEX 35 y como comunicador como periodista experto en estos temas por todos los años que llevamos ya realmente me quedo emocionado de las verdaderas redacciones y edicciones que hay en Iberdrola en grandes compañías en Coca-Cola porque se dedican a trasladar el mensaje la comunicación insisto mirando hacia adentro y mirando hacia afuera mirando hacia adentro es la base pero mirando hacia afuera lo nota el cliente que es el que tenemos que convencer y la calidad la calidad emocional insisto no solo con lo físico sino la capacidad de conocer bien a la persona que tenemos con nosotros y como la vamos a conocer en la medida que seamos capaces de conocerla desde el punto de vista de su perfil profesional y personal pero que encaje más con las necesidades vitales y personales del propio individuo la suma de todos los empleados nos dará un perfil general voy acabando la cultura del bienestar presente esto no lo dudamos está aquí para quedarse ejes y resultados cuidado esto es una empresa la responsabilidad social corporativa está ahí pero esto es una empresa donde se maneja una cuenta de resultados y evidentemente que el retorno si se hace bien me lo dicen los directores de recursos humanos y los propios los propios CEOs no solo en productividad no solo en permanencia del trabajador en la compañía sino también en lo que me parece muy importante es la imagen que la compañía da al exterior de su propio estilo es decir como de empleadora de prestigio es esa compañía las bondades de ser empleador de prestigio es el employer branding que nos va a dar la posibilidad no solo de retener sino de un aspecto que no vamos a entrar que es de captar a todos los empleados que van a trabajar en estas compañías en los próximos años y la motivación interna y la externa como recurrente martillo pilón todos los días todos los días a través del bienestar la salud del resto de puntos del decálogo permitidme que lo mencione porque me lo dicen también todos los empleados todos los directores de recursos humanos todos los empleados tienen un componente de liderazgo pero realmente el que tira de la organización es el líder el que está arriba algo se ha dicho aquí de la importancia de que nos lo creamos pero alguien comunica y a alguien nos vamos a creer ese al que nos vamos a creer todo lo que dice se llama CEO y se llama jefe o se llama director lo escenifico así pero pensar vosotros en el vuestro el ejemplo de verdad no el de palabra el ejemplo de verdad será el que el que triunfe dentro de la de la organización lo saludable insisto ha venido para quedarse en todo el tejido empresarial en las grandes y pequeñas organizaciones el futuro es el de hoy pero también de ser un futuro descriptivo debemos hacer también un futuro prescriptivo conociendo el diagnóstico de cada organización y es necesario lo decía también Marta Serrano hace un rato que todos estos aspectos y a cabo que todos estos aspectos se escuchen tengan voz lo que decimos los profesionales de la comunicación impacten lleguen a la organización pero lleguen para quedarse muchísimas gracias a todos y encantado de estar con vosotros muchas gracias Francisco por compartir con nosotros este decálogo quiero agradecer a ustedes vuestra presencia hoy en esta jornada también el patrocinio de DKV Seguros sin ellos no se pudiera haber celebrado este evento y están ustedes invitados a un vino español para compartir opiniones o para hacer networking como ha habido aquí durante el transcurso de la jornada muchísimas gracias